hola amigos me encuentro aquí abajo de nuestra casita que tenemos aquí lo que es unión progreso ok miren el propósito de este vídeo es de es de enfocarle para allá abajo allí rumbo donde está este ciprecito estos ciprecitos para enfocarle un pocito de agua que está por ahí que de ahí donde sacamos agua para fumigar por aquí agua para lavarnos agua para para usar hasta para bañar nada miren de aquel lado tenemos tenemos ya pues ahí vemos una partecita de nuestro municipio de bellavista y de este lado tenemos lo que es este ahí parte del parte del campo ok al parecer ya se ven unos si es cierto ahí del campo se ve que están volando unos barriletes o no sé de dónde de dónde se ve por este lado ok miren tenemos una buena una buena vista y aquí me acompañan hola aquí me acompañan 22 a mi dos amigos 2 2 perritas ok miren ok no vamos nos vamos por aquí ok como les digo ahorita ya ya es una bonita tarde aquí en unión progreso del municipio de bellavista y pues aquí andamos nosotros este enfocándole enfocándole las las riquezas que tienen nuestras hermosas tierras por aquí ok miren aquí vamos llegando lo que es el pozo aquí le decimos el pozo de la vega porque le llamamos así porque miren es una vega donde donde usted va a ver ahorita que que alrededor pues está adornado de sacatón el sacatón que comen los los caballos los muletos ok miren llegamos a lo que es este que le voy a mostrar miren es un pocito este pocito pues contiene agua todo lo que es el verano ahorita se ve así pues porque no 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 más lo que se ve así es es son desechos del monte miren o esta verde es es encima no no nada más y ya una vez limpiando lo pues el agua ya ya queda una agüita cristalina miren ahí puede ver este mire cómo se ve la agüita ya aquí agarramos miren ahí están los envases con el cual fumigamos las ahí el café porque no se no se arremonte y aquí a los fumigamos tomamos agua aquí a veces hasta nos echamos un baño aquí va es una poceta muy fresca muy agradable el agua lo que hay miren aparte de ese también les voy a enseñar un pocito más limpio el pocito donde nosotros agarramos para hacer nuestro café para echar el frijol para tomar ok enseguida les estaré enfocando el otro pozo que a continuación les voy a enseñar ok miren ya estamos aquí en la en la casa del cual les les hablé y pues ahora una vez haberles hablado del pocito de la vega que está del lado de abajo hoy también les voy a enseñar este este pocito que está del lado de aquí arriba ok miren como usted puede ver también no solo esto sino también miren lo que nos rodea bonito atardecer con con este aire sabroso y este clima bonito el día de hoy está haciendo calorcito ok nos encontramos de este lado miren aquí está lo que es el pozo ok el pozo de agua limpia ok aquí contamos con agua limpiecita así que pues aquí aquí se pusieron estos estas maderas para poder separar aquí y poderse darse un baño desde allá hasta acá y este también poder este poder tomar de esa agua para hacer como le digo un café o coser algo más porque este agua está completamente limpia es el pozo del agua limpia y aparte para tenemos el pozo de del agua que está del lado de abajo que de ahí agarramos nosotros para fumigar para fumigar para otras cosas va y para tomar miren está completamente súper limpia miren y ahí al aquí es un vertiente de agua por por aquel rumbo miren allá ahí donde están esas raícitas de ahí nace el agua de ahí de ahí pues viene saliendo el agua y miren por supuesto y por qué no también si trae sed también podemos este consumir de esta agüita está súper limpia no 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 tiene nada nada de sucio van a nada de contaminación porque ahí mismo está naciendo ok a todas las personas pues ahí que componen la página el progreso chiapas y por supuesto ahí barrio cuatro caminos viendo por ti hay muchas gracias a las personas que nos están siguiendo ahí gracias a las personas también que nos recomiendan a nosotros va y ahí recomienda el otro día tenemos que una persona no pues ve a ver los vídeos del progreso chiapas ahí ahí pues ahí ahí hay alegría música de marimba música de la naturaleza un vídeo de la naturaleza vídeo muy bonito decía una una joven verdad y me da mucha alegría ver a qué que a veces donde volverá oigo hablar de la página del progreso chiapas y pues me llena de alegría ok saludos a todos de esto se trató el vídeo del día de hoy de demostrar aquí los hermosos pozos que que tenemos agua para tomar agua para para todo lo que sea de consumir o de comer y también contamos también con el agua del lado de abajo que que nos sirve verdad para fumigar ahí para lavar ahí hay para otras cosas también bueno les dejo miren y espero pues este ahí también usted se la pase bien disfrutando de este hermoso contenido bueno ahora ahora ya ya los